Pedro Ortega del sector Zona Franca dio a conocer que 125.000 trabajadores a partir del 1 de enero del 2020 van a recibir el 8.25% del ajuste al salario mínimo. Va a ser un salario mínimo de 6.316 Córdoba, ese es el nuevo salario para los trabajadores de Zona Franca a partir del 1 de enero. Independientemente de la situación que está reinando en el país, creo que los empresarios de Zona Franca, los inversionistas extranjeros, cumplen con los acuerdos tripartitos y especialmente referido al salario que es incrementarse el 8.25%. Con respecto a las inversiones, creo que anduvo por el orden de los 600 millones de dólares en inversiones directas extranjeras, 125.000 trabajadores. Creo que va a haber un aumento de más del 6% o el 8% en incremento del volumen de las exportaciones en el sector textil. Creo que se va a cumplir con más de 2.500 millones de dólares de exportaciones de Zona Franca y esos 2.500 millones de dólares de exportaciones del sector Zona Franca, nosotros queremos decir que alrededor de 800 millones de dólares se quedan en Nicaragua en pago de salario, en pago de alín, en servicios prestados a los transportistas, aquí apoya todas las gestiones que hacen aquí también los inversionistas extranjeros, eso le queda al país de los 2.500 millones de exportaciones, 800 millones. Para el próximo año se va a inaugurar ya algunas empresas, la China, van a haber aumentos también de trabajo en algunas empresas. Se estima que a partir del 1 de enero los trabajadores de dicho sector recibirán un ajuste en el salario mínimo de 450 Córdobas como parte del acuerdo firmado entre los empresarios y sindicatos en el 2017. El documento explica que la paga pasaría de 5.910 Córdobas a 6.362 Córdobas mensuales, como establece dicho acuerdo vigente para el periodo 2018-2022. Ortega afirma que este año hubo el cierre de algunas empresas con unos despidos de unos 13.000 trabajadores. Y baja, ¿verdad? Porque algunas empresas, bueno, cerró una empresa, la técnica, que habían 600 trabajadores, hubo un fluctuante pues que algunas empresas suspendían trabajadores, liquidaban trabajadores, posteriormente tal vez otras empresas daban órdenes de trabajo, entonces anduvieron como fluctuantes más de 3.000 trabajadores, ¿verdad? Estaban suspendidos, despedidos, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo después se volvieron a recuperar y esperamos pues que el próximo año sea un poco mejor, ¿verdad? Y que al menos solo un cierre de una empresa tuvimos, pero no fue por cuestiones económicas, sino porque la empresa era subcontratada por otra empresa acá, no tenía órdenes directas con las marcas. Con respecto al año pasado, ¿cómo estuvo el crecimiento? Bueno, en empleo crecimos, ¿verdad? Hubo un crecimiento de más de 4.000 empleos, ¿verdad? En las órdenes de trabajo creo que también se incrementó los volúmenes y creo que también en inversión, creo que tal vez se incrementó este año en 600 millones la inversión extranjera, mejoramos un poco, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Creo que también se mejoró también en otros sectores, que se va diversificando el trabajo en zona franca como son los call centers y creo que también el próximo año los call centers van a despuntar, ¿verdad? Porque ahí también se ganan buenos salarios. Un operador que trabaja en un call center, el salario mínimo que ganan son 500 dólares. También donde se gana mejor son las empresas de arnese, que ahí un trabajador como salario mínimo, ¿verdad? Tiene alrededor de 300 dólares mensuales porque son trabajos más diversificados y más técnicos. Gracias. Gracias.